El día de hoy acudimos a brindar el soporte legal al señor Andrés Hurtado. Confiamos en brindar toda la información necesaria para que se pueda esclarecer todos los hechos y demostrar que el señor no tiene ninguna vinculación. Él definitivamente no va a ser colaborador eficaz. No, 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 no es categóricamente ello. Definitivamente ha sido tal vez un comunicado equivocado. El señor Andrés Hurtado en ningún momento ha señalado que se va a acoger a la colaboración eficaz. Entonces, ¿sabe usted si va a seguir soltando nombres? El día de hoy llegamos para hacer lo correcto y declarar a la justicia, para que el fiscal pueda evaluar. Vamos a responder a todas las preguntas que estime pertinente formular el señor fiscal. ¿El señor Andrés Hurtado debería estar acá? ¿Ya debe estar? Sí, sí, sí. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Que le pregunte Rodigo. Daremos una respuesta integral al señor fiscal en función a las preguntas que voy a realizar. Doctor Riera, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Usted va a ser parte de la defensa de Andrés Hurtado en la audiencia? Sí, acudimos el día de hoy junto con el doctor Pérez y Sampén a brindar la defensa legal del caso del señor Andrés Hurtado en la declaración que va a llevar a cabo Fiscal. Y el señor Andrés Hurtado, ¿qué va a ser colaborador eficaz? Vuelvo a señalar y reitero ese tema. En ningún momento el señor Andrés Hurtado ha señalado de que se acogerá al beneficio premial de la colaboración eficaz. Hemos acudido a colaborar con la justicia. Es decir, brindar toda la información necesaria para que el señor fiscal pueda esclarecer su imputación y de esta manera advertir que el señor Andrés Hurtado no cometió nada. Ahora teniendo en cuenta precisamente el señor Andrés responderá a las preguntas que estima y formular el señor representante del Ministerio Público como corresponde. No se acogerá el derecho a guardar silencio. En ese sentido, mañana pasaría a determinar si se determina una prisión preventiva. Confiemos finalmente que abritando toda la información necesaria, el señor fiscal tendrá que revertir este fallo por medio del cual se está deteniendo al señor Andrés Hurtado. No es un tema muy importante y con esto quiero cerrar un poco porque tenemos una diligencia. La detención preliminar o la prisión preventiva es la excepción y no la regla. Nadie dice que no se tenga que investigar. Se tiene que investigar. Fiscalía tiene que investigar como corresponde. Pero no es necesario o no es un elemento objetivo necesario una noticia periodística para que una persona sea privada de su libertad y es lo que venimos a defender el día de hoy. No es necesario, no es proporcional que una persona esté recluida o detenida mientras que el señor fiscal puede investigar. ¿Qué opina usted entonces de que no hayan encontrado el día de ayer nada en el domicilio de Andrés Hurtado? ¿Es una guía de remisión? Se está coadyuvando con la justicia y una vez que la defensa ha sido notificada ha brindado toda la información necesaria para que Fiscalía y el Poder Judicial puedan actuar como corresponde conforme a la ley. ¿Van a colaborar entonces ustedes con la justicia? Como lo venimos haciendo, señorita periodista, en todo sentido y vamos a acudir el día de hoy. Tengo que entrar a la diligencia. Muchas gracias. ¿Cómo van a hacer este documento para que no haya ningún inconveniente con el arraigo domiciliario? No, los documentos han sido ofrecidos al señor fiscal y tendrán que ser merituados. Ahí se determina que existen arraigos, pero sobre todo la prisión preventiva se ciñe a graves y fundados elementos de convicción. Si estos no se encuentran debidamente fortalecidos o debidamente constituidos por elementos objetivos, pues no existe uno de los requisitos de la prisión preventiva. 12.8 de la norma, ¿qué dice? Graves y fundados elementos de convicción. Luego pasamos a los arraigos. Ya hemos cumplido con ofrecer la información referida a los arraigos, pero lo que venimos a discutir eventualmente sería si existen o no graves y fundados elementos de convicción. Es necesario que una persona esté detenida para que el señor fiscal investigue y considero que no. Pero terminando la investigación preliminar, ¿entonces va a pasar a la prisión preventiva? Confío y espero que no, y en su momento tendrá que ser defendido por los abogados. El día de hoy, el día de mañana, el día de mañana vence el plazo, señorita periodista. Tengo que ingresar a la diligencia.